Poco a poco, poco a poco Todo se puede lograr, todo se puede alcanzar No existe nada imposible para el que sabe luchar Todo se puede tener, todo se puede saber Hoy puede estar en tus manos lo que buscabas ayer Poco a poco, como gira la tierra Poco a poco, como sale el sol Poco a poco, como pasan las penas Poco a poco, como nace el amor Todos queremos llegar, todos queremos triunfar Y el mundo es solamente para el que sabe luchar Poco a poco, como gira la tierra Poco a poco, como sale el sol Poco a poco, como pasan las penas Poco a poco, como nace el amor Poco a poco, poco a poco Poco a poco Poco a poco